Existe un gran desconocimiento acerca de los soviets que se fundaron lejos de la Unión Soviética. Si bien la URSS fue el estado socialista que más se acercó al comunismo, también existieron otras repúblicas soviéticas de las que poco se habla actualmente. La República Soviética de Baviera y su líder, Eugène Levinet, desgraciadamente han quedado en el olvido y para eso estoy aquí, para volver a sacar a la luz épocas gloriosas del pasado. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Eugène Levinet fue un revolucionario comunista alemán de origen ruso que logró instaurar la República Soviética de Baviera y fue el líder de la efímera República Bávara. Eugène nació el 23 de mayo de 1883 en San Petersburgo, Imperio Ruso, en el seno de una familia de comerciantes judíos. Eugène Levinet, al morir su padre, se trasladó junto a su madre a Alemania, más concretamente a Wiesbaden y Mannheim. Las pobres condiciones en las que Eugène tuvo que sobrevivir empujaron al joven ruso a tomar conciencia y querer cambiar la situación de los más desfavorecidos. De este modo, Levinet regresó a Rusia en 1905 para participar en el intento de revolución de 1905. Efectivamente, la revolución quedó en un intento y Levinet fue exiliado a Siberia. Eugène no tardó en escapar de Siberia y volvió a Alemania para estudiar Derecho en la Universidad de Heidelberg. Tras cursar sus estudios, se casó con Rosa Broido en Grodek, Polonia, en 1915. Cuando estalló la Gran Guerra en Europa, Eugène tuvo que alistarse en el ejército imperial alemán. Después de la Primera Guerra Mundial, Levinet continuó con su labor revolucionaria e ingresó en el Partido Comunista de Alemania. Alemania salió muy mal parada de la Gran Guerra, y tanto el nazismo como el comunismo fueron tomando notoriedad en el panorama político germano. En Baviera, los movimientos de independencia cogieron fuerza y Eugène Levinet y muchos otros comunistas alemanes lograron constituir la República Soviética de Baviera durante la Revolución de Noviembre de 1918. Dicha república apostó por desligarse de la República de Weimar y conformar una república compuesta por consejos obreros, es decir, soviets. Eugène asumió el control de la república tras la destitución de Ernst Toller. Levinet trató de mejorar la situación de los obreros bávaros, para ello llevó a cabo ciertas reformas tales como la abolición del papel moneda, control obrero de las fábricas y de todos los medios de producción, otorgamento de los pisos más lujosos de Baviera a las personas sin hogar, etc. Además, Levinet creó a los guardias rojos, que sirvieran para combatir a la reacción germana, que no podían permitir que el bolchevismo cogiera fuerza dentro de Alemania. Así, en mayo de 1919, el ejército alemán mandó a 39.000 Freikorps a tomar Baviera. Los Freikorps eran brigadistas voluntarios nacionalistas y anticomunistas alemanes. Estos invadieron y controlaron Baviera rápidamente. En represalia, los Freikorps ejecutaron a un total de 700 bávaros. El propio Levinet fue capturado y condenado a muerte por un consejo de guerra y finalmente fusilado en la presión de Stadelheim. ¿Conocíais a Eugène Levinet? ¿Os ha gustado el vídeo especial acerca de él? Si os ha gustado, dar like al vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Asimismo, recordad que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!